Trabajadores de la construcción señalaron que durante el 3 de mayo desde muy temprano inician su jornada laboral y bendicen sus tres cruces como parte de su fe y comienzan con dicha jornada, la cual culmina siempre al mediodía con una celebración para todos los trabajadores involucrados en las obras. Estoy armando las cruces, adornando todas las cruces. ¿Sigue siendo una tradición para los trabajadores colocar las cruces en la obra? Sí, son tres cruces como siempre. Aquí son como 30 trabajadores que van a entrar. Ya tenemos un año y medio trabajando aquí con el arquitecto. Siempre nos ha festejado el patrón, sinceramente no puedo quejar de él. Porque siempre nos ha hecho la tradición como albañiles que somos, ayudantes, trabajadores. O sea, no le puedo decirle que ahora sí la tradición se ha perdido y siempre ahora sí nos ha apoyado con lo que ahora sí lo del trabajo de la cruz. Y ahorita pues siempre vamos con los compañeros a festejarlo. Ahorita convivir un plato de comida que nos invita el patrón, unos refresquitos y como siempre y cada año. Francamente ahora sí somos un poco los trabajadores que nos dedicamos a esto, ¿no? ¿Por qué? Porque el que está dedicado a trabajo rudo, ahora sí trabajo pesado, pues se queda. Pero el que no, pues solito se va, francamente, porque aquí el trabajo es lo que sobra. Gente es la que hace falta. Con imágenes de Fidel Sabido reportó para Canal 10, Iván Maldonado. Gracias. 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 Gracias.